¡Quilion! ¡Quilion! Luego ayer Andrés Unrubia también habló de largo y tendido de Kylian Mbappé pero en este caso era un artículo que escribió acerca de lo que había dicho Jérôme Rotem precisamente en Francia en su programa donde él cree Jérôme Rotem que la vía con Kylian Mbappé, la vía de la renovación, es una vía muerta es decir, la decisión está más que tomada y no ve ninguna posibilidad, absolutamente ninguna de que efectivamente Kylian Mbappé pueda en cierto modo revertir su situación o hacer algo diferente que no sea salir de París es cierto que a lo largo del artículo, si lo veis concretamente en su último párrafo os daréis cuenta de que Rotem no puede afirmar ni asegurar o por lo menos no quiere hacerlo que el jugador vaya a jugar en el Real Madrid pero lo que sí que deja claro es que efectivamente el jugador no será jugador del París Saint Germain a partir de junio y lo que tiene claro es que las palabras del jugador el otro día no cambian absolutamente nada para él, la cosa está prácticamente hecha para él y para prácticamente todo el mundo, de hecho Andrés Sonrubia también tuiteaba algo parecido y en la misma dirección, Andrés Sonrubia que ya sabéis que conoce el fútbol francés como la palma de la mano y en ese sentido creo que allí nadie tiene ya duda de que efectivamente no será jugador del París Saint Germain a partir del próximo mes de junio sí es verdad que se extendió algún rumor también diciendo que la familia todavía estaba en contacto con algunos de los miembros de la directiva del París Saint Germain que de hecho estos todavía están convencidos de que pueden convencerle, valga la redundancia, de que se quede pero desde luego la cosa no es así y no va en esa dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!